Hola, soy Lucía López Palanco, presidenta de la Asociación Española contra el Cáncer. En unión lo conseguiremos. La Asociación de Alzheimer Aurora, siempre comprometida con la salud. Sin clara, saludable, siempre con la salud. Desde la Asociación de Fibromialgia de Chiclana, estamos comprometidos con la salud y trabajamos día a día para hacer visible lo invisible. Hola, soy Mari Carmen, integradora social de ANAES, y desde nuestra asociación sabemos que la responsabilidad es un valor apotencial entre todos y todas. ANAES siempre comprometida con la salud y con Chiclana. Desde la Asociación de ALSI, la salud es nuestra responsabilidad. Deseamos una Chiclana saludable. Entre todas y todos, podemos lograrlo. Seamos responsables. Gracias, un fuerte abrazo. La salud es nuestra responsabilidad. Del mar nos viene y nos ha venido la vida. Del mar nos viene la sal. Una sal totalmente artesanal. Una sal saludable, artesanal. Salinas de Chiclana es vida, es sal y es salud. Chiclana es salud. Hola, soy Rita Garrote de la Asociación Lunaria y estamos con Chiclana comprometidas por la salud. Hola, soy Nerea Morejón de la Asociación Más Vida y la salud es nuestra responsabilidad. Soy Natividad y la salud es nuestra responsabilidad. Aquí tenemos a Antonio Mota y yo, Antonio Peña, presidente de Nueva Luz. Deciros que la sanidad es lo más importante que hay. No olvidarse, hay que tener responsabilidad. Accesión Lunaria y la salud. ¡Gracias!